Seguimos en desayunos informales, vamos a hablar de política, pero en este caso de política del Vaticano. Sí, porque en una decisión que tomó hace pocos días y que sorprendió, el Papa Francisco descendió la categoría en el escalafón jerárquico de la Iglesia de el Opus Dei, una institución siempre rodeada de un halo de misterio y polémica. A partir de ahora, el Opus Dei, su máxima autoridad no podrá ostentar o no tendrá, no será inevitablemente, tendrá el cargo de obispo, tampoco podrá ostentar el anillo ni las vestiduras episcopales. Para hablar de este tema, recibimos a Nicolás Iglesias, investigador especializado en religión. ¿Qué significa, bienvenido? Bienvenido. Gracias por esta entrevista. ¿Qué significa esta decisión del Papa respecto al Opus Dei? Sí. ¿Sorprendió? Bueno, creo que el Papa Francisco, el año que viene va a ser 10 años de su asunción como Papa, y en estos 9 años que va ahí y medio, ha hecho muchos gestos y muchos cambios buscando una Iglesia en lo que él dice más cercana a las personas, más horizontal, menos jerárquica, más evangelizadora y más sinodal, que también es otra palabra más participativa. Y el Opus Dei era caracterizado por ser una estructura muy jerárquica, donde la obediencia es muy importante. Y, digamos, venía haciendo algunos gestos, pedidos de perdón, también que ha sido otra cosa, de abusos a los indígenas en Canadá, los pueblos originarios, y bueno, es una serie de gestos, vamos a decir. Y también esta, referida específicamente al Opus Dei, se enmarca dentro de una reforma constitucional, diríamos, de organización o de reorganización del Vaticano, y que viene a normalizar, podríamos decir, una situación excepcional que se había generado cuando Juan Pablo II, en 1982, le da este estatus de prelatura especial, y seguía siendo la única prelatura especial, no es que se generaron muchos otros grupos religiosos católicos que estuviesen en ese estatus. Entonces, esta decisión de Francisco, de alguna manera, normaliza una situación que era normal, que un grupo específico, que es una institución secular del clero, de religiosos, se vinculara directamente con el Papa, y no a través del discaterio del clero. Dicho así, en jerga más laica, podríamos decir que pasó de estar en un ministerio a estar en otro ministerio. Antes se comunicaba directamente con Presidencia, con el Papa, haciendo esta comparación, ahora se tiene que comunicar con el discaterio del clero. ¿Qué sería? Que es el que rige los aspectos vinculados a la vida de los religiosos. Y no está en el discaterio de los obispos, porque antes esta prelatura especial que tenía el Opus Dei, lo ubicaba como un obispado más. Un obispado, bueno, sin territorio y sin pueblo, porque ese es el tema de los obispados. Los obispados tienen que tener un pueblo, o sea, tienen que tener gente, aparte de tener religiosos. Pero el Opus Dei tiene una estructura de, digamos, de sacerdotes, de numerarios, de supranumerarios, una membresía, que también era una situación un poco distinta a las otras órdenes religiosas, porque los miembros laicos, o sea, los que no son sacerdotes, igual tenían un montón de votos de pobreza, de castidad, de normas religiosas, de vida en centros, que se asemejaban a una vida religiosa que tendría una persona del clero, o sea, un sacerdote. O sea, hacían un montón de cosas, renunciaban al tema de la pobreza, entrega de bienes, todas cosas que quizás estaban referidas a la vida religiosa. Entonces esto viene, una interpretación que creo que es, digamos, la mayor parte de los canonistas, los que manejan derechos canonicos, es una normalización. De una situación excepcional que le da un poder excepcional o una situación privilegiada a una orden religiosa, que, como decía Leonardo, también ha estado denunciada y todo esto por muchas situaciones, pero, digamos, en un marco de que todas las iglesias reciben denuncias. Pero este grupo en especial ha sido como blanco de muchas teorías conspirativas también. Y para ordenar un poco las ideas, entonces, cuando nace el Opus Dei se le crea esta figura que en la historia de la Iglesia Católica no existía y lo ubica en un lugar privilegiado porque está al lado del Papa. El obispo es un obispo, no tiene territorio, como tú decías, o sea, el territorio pasa a ser el mundo. Lo cual le da una cosa muy grande, ¿no? O sea, todos responden a ese prelado personal, que sería un obispo que se le autonombra el Opus Dei y tiene un diálogo directo con el Papa porque no está dentro de todos los distintos jalones que tiene. Ahora lo baja y van a depender de un obispo que depende del Vaticano o no. No. Antes el prelado, el padre, el guía espiritual del Opus Dei que elegía el Opus Dei, luego era nombrado por tradición obispo. Ahora este cambio dice, no, el líder del Opus Dei no va a ser más obispo, no va a tener más en vestidura de obispo. Y no va a funcionar dentro de las diócesis como una diócesis más que se le ubica en la jerarquía. Va a depender del clero. Y eso lo que hace también es que genera mayor control. Porque antes los obispados rinden cuentas, podríamos decir, informes cada cinco años. Y ahora este grupo, o sea, al depender del clero, va a rendir informes cada un año, todos los años. Rendir informes, o sea, que va a contar, a dar cuenta de lo que hizo. Entonces esa es la normalización. Una aclaración de lo que existe. El Opus Dei fue fundado en 1928 por Escribada Balaer en España. Cuando fue fundado como un movimiento, como una obra, no tenía prelado ni tenía obispos. Eso es todo un proceso que lleva muchos años, hasta en el año 82 recién logra esta prelatura especial. Capaz que usando de tu poder de síntesis, convendría un poquito contar cómo fue esa historia hasta que él logró ese lugar tan destacado dentro de la iglesia. Sí, contar un poquito de qué es el Opus Dei, para no tener solo la imagen del Código de Da Vinci, digamos. Bien. Este, sigamos, el Opus Dei... Llamamos a Dan Brown, pero no... Claro, no llegó. Que fue fundado en 1928 en España, donde en España está la mayor parte de los miembros del Opus Dei. O sea, hay 90.000 miembros del Opus Dei. No es en el mundo, en 90 países. 35.000 en España. Claro, la mayoría en España. En las Américas, unos 30.000. En Uruguay, 600. Suena muy poco. Suena muy poco, sobre todo para los tan numerosos que son las familias. Claro, pero son miembros que se comprometen como full, digamos, ¿no? O sea, realmente con un contrato, con un acuerdo, y tienen esta cuestión de la santificación de la vida, del trabajo, la vida escética, o sea, la pobreza. El apostolado, o sea, los trabajos. O sea, son personas que se dedican a pleno al trabajo en la iglesia. Y su origen, digamos, en España también, que se da enseguida en el contexto del franquismo, también siempre ha sido como muy señalado porque varios ministros de Franco, muchos que tuvo, unos ocho, fueron miembros del Opus Dei. Entonces, también su talante anticomunista y su talante conservador lo asoció siempre a estar vinculado a sectores, digamos, de la derecha política en distintos contextos. No solo en España, donde naturalmente es un movimiento muy importante, sino también en el caso de Chile, con Pinochet y en otros casos. O sea, este, digamos, contexto un poco histórico, o sea, tiene esta cuestión de la piedad personal. Es, digamos, es un grupo, por ejemplo, que puede contar los miembros. Si uno pregunta cuántos miembros tienen los salesianos o los jesuitas o los maristas, posiblemente nadie pueda dar una lista de gente. Acá sí hay un compromiso muy importante de las personas. Muchas veces se los llama como la elite dentro de la iglesia católica. ¿Son una elite para ti? Eso tiene que ver, capaz, con cuáles son sus prioridades de misión o de evangelización. O sea, ellos han enfatizado en su forma de evangelizar, llegar, como decía Escribadeo Balaber, primero a la cabeza, a las elites intelectuales. O sea, fundar universidades, fundar colegios, transformar a la sociedad desde arriba, desde la cabeza, a las clases dirigentes. La elite intelectual, elite económica también. O sea, ¿su mandato es llegar a las zonas de influencia a través de las elites? Primero, lo que decía Escribadeo Balaber, es primero llegar a las elites. Pero eso no quiere decir que después, y lo hacen en Uruguay también, trabajen con sectores populares y con personas de todas las clases sociales. Pero por eso es tan distintivo que uno puede encontrar dirigentes políticos en toda América Latina que alguno pertenece al Opus. Porque dentro de su misión, de su carisma, es la evangelización a los sectores intelectuales y a las ciertas élites. ¿El Opus de ahí acá, en Uruguay, rinde cuentas al arzobispado de Montevideo? Bueno. ¿Y eso puede cambiar ahora con esta idea? En teoría no. No, no cambia. Yo lo pregunté justo ayer a un especialista de Derecho Canónico porque esto daría la intuición de que capaz ahora tienen que rendir cuenta de la diócesis. Parecería que no, pero ¿qué pasa? En verdad el Papa le hace este pedido. Ahora el Opus de ahí tiene que reformar su estatuto. Y su estatuto lo tiene que presentar al Vaticano para ser aprobado. Lo que siempre se le señala por parte de teólogos católicos al Opus de ahí, que son como de formar rancho aparte. Eso quiere decir que hacen cosas, por más que tienen que consultar al obispo, de esta cuestión de trabajar solo con ellos y para ellos, o sea, un cierto punto, cortársela, vamos a decir, cortarse solo del resto de los católicos. Entonces, según este cambio uno entendería que tendrían que estar más integrados a las otras congregaciones y otras instituciones de la Iglesia Católica. No es que no lo estén porque hay interacción entre miembros del Opus y otros sectores católicos. Pero esta intención del Papa es como esta normalización de este estatus y sacarle a este lugar privilegiado. Quería consultarte porque el año pasado una denuncia en el Vaticano por parte de 43 mujeres que denunciaron múltiples cosas, ¿no? Abusos de poder, sometimiento a las personas e incluso esta obligación de trabajar de alguna forma en forma completamente gratuita, honoraria y dar todo de sí hacia una obra que a cambio básicamente no les daba nada, ¿no? Eso, primero, ¿tiene que ver con esta decisión de Francisco? Y segundo, ¿eso pasa en Uruguay? ¿Así funcionan los llamados numerarios del Opus Dei que viven en residencias? ¿Dan todo de sí a cambio de nada básicamente? Bueno, tiene que ver con una comprensión religiosa. Las personas que deciden estar ahí, digamos, entienden que van a santificar su vida tras el trabajo. Va a quedar muy respetuoso porque las personas llegan a tomar esas decisiones, ¿no? Lo hacen con una vocación religiosa. Que después eso en la práctica significa que vos estás trabajando para una institución, en general mujeres sirviendo a hombres, en este caso porque hay una división de géneros muy fuerte, ¿no? Y que lo hacen para Dios y que por eso no reciben ninguna remuneración, es verdad. O sea, el testimonio de las mujeres que denuncian esto cuentan que trabajaron muchos años y que no recibieron ninguna remuneración, que no estaban en caja, no tenían aportes. 30 años trabajando sin estar en caja, se van de la obra y no quedan en la calle. Y quedan en la calle y no aportan en toda su vida. Y lo complejo que por eso se asocia a que este cambio también en partes por esta denuncia dentro de muchas cosas de estas mujeres, es que en realidad parte del funcionamiento de algunas instituciones religiosas que hablábamos antes, ¿no? Algunas instituciones religiosas dentro de su metodología de trabajo, por ejemplo el Opus Dei, tenía una escuela de mucamas en Argentina, ¿no? O una escuela así, digamos. Sí, sí, en Recoleta. Sí, son casos de Argentina, Paraguay y Bolivia estos 43 que estamos. Entonces traían mujeres jóvenes de sectores populares que no tenían opciones de trabajo del interior generalmente y las traían. O de Bolivia incluso. O de otros lugares y las tenían en estos lugares que les daban supuestamente un título de mucama y en realidad después se quedaban trabajando dentro de la obra. Porque, digamos, había como una especie, al ser un grupo cerrado, porque esto es lo que yo creo que Francisco quiere cambiar, que sea un grupo más permeado por la sociedad y menos cerrado, digamos, en sí mismo, que otros grupos religiosos tienen esta cuestión. Claro. Que, digamos, los hace como espacios separados. Entonces que las personas tengan más libertad de conciencia, más libertad de elección y que sean más controlados y supervisados por las instancias de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Cómo ha sido la recepción, por lo pronto, de las señales públicas del Opus Dei en relación a esta decisión de Francisco? El prelado, el líder principal del Opus Dei, lo recibió de forma filial. ¿Qué quiere decir eso? O sea, amorosa, digamos, o sea, lo recibe bien, digamos, o sea, que va a recibir los cambios, o sea, recibe los cambios. Yo creo que tampoco puede no recibir los cambios, porque si no recibe los cambios estás afuera de Roma. Bueno, la Iglesia Católica en su diversidad y flexibilidad ha tenido 2.000 años de unidad y eso es parte también de su capacidad de incidencia. Y el prelado dijo que recibió los cambios, que lo iba a aceptar, o sea, este requiere unos cambios estatutarios de funcionamiento interno. Y creo que el Papa Francisco también es muy inteligente y pastoral en decir, tienen que volver a su origen de fundación, que no está enfocado en la jerarquía, sino enfocado en la evangelización. No está enfocado en lo clerical, sino en lo laical. Pero es muy difícil, hay una verticalidad muy grande dentro del Opus Dei y es, para ponerlo en términos gráficos, es como pedirle a un ejército muy jerárquico que empiece a ser democrático. Pero, ¿serán capaces de recepcionar ese cambio? Sí, jerarquía hay en toda la Iglesia Católica. Sí, pero hay... Y es piramidal toda la Iglesia Católica. Lo que creo que tiene que cambiar el pedido del carisma, volver al carisma, que tiene que ver con esta cuestión más participativa, más democrática en el interior. Y también porque había una situación, que era lo que hablaba ayer con un especialista, porque yo no soy especialista en Derecho Canónico, que es normalizar la situación de estos miembros laicos. Porque estos miembros laicos, que no son los sacerdotes, tenían tantas exigencias, o sea, el Opus, que el 98% de sus miembros eran laicos, estaban sobrecargados todas las responsabilidades sobre ellos. O sea, tienen una entrega como si fueran un sacerdote o una monja, digamos, en términos generales, pero no tienen, digamos, los derechos, vamos a decir, de estar en el clero. Entonces, porque es parte también de lo que se le señala al Opus. Muchas de las instituciones del Opus, las educativas, las ONGs, en realidad no son jurídicamente del Opus Dei, son de asociaciones civiles de laicos. Entonces, toda la responsabilidad está enfocada en los laicos, con niveles de exigencia, diríamos, de la vida religiosa. Si van a lograr cambiar... ¿Tiene elementos sectarios el Opus Dei? Bueno, algunas personas lo señalan como sectario. Yo reservo la palabra... O sea, en general, los especialistas en religión no hablamos de sectas, porque es una carga peyorativa. En realidad, la palabra secta quiere decir separado. El Opus Dei no es una secta porque justamente no está separado desde la... Es una palabra católica, aparte, ¿no? O sea, secta eran los otros que no eran los romanos. En realidad, el Opus Dei... Está bien, la etimología refiere a que está afuera de la iglesia. Formalmente no son una... Formalmente no son una secta. Está bien. Sí, en las prácticas de la... Tiene elementos sectarios. Podríamos decir que podrían tener prácticas consideradas sectarias en la cuestión del control de la vida. Si consideramos que el control de la vida privada y la cotidianidad de las personas los convierte en una práctica sectaria, sí tienen ese perfil de religiosidad que tienen otros grupos cristianos también. ¿Y el abuso de conciencia puede ser uno de los...? Es otra de las prácticas que podríamos considerar sectarias que tienen iglesias o partidos políticos. ¿Qué define el abuso de conciencia? Y si... Bueno, abuso de conciencia, abuso espiritual... Porque es una de las cosas que sale al crimen, lo que pude decir, ¿no? Claro, cuando una persona que tiene una autoridad religiosa sobre otra persona, por ejemplo, que es menor de edad... Porque ingresan a veces con 16 años, ¿no? Sí, como el caso de las mujeres que denuncian que eran menores de edad... Y vos estás en una posición de poder religioso y económico frente a una situación de una persona que está en una situación económicamente vulnerable y le ofrecés algunas cosas y la hacés sentir muy especial y después sobre esa situación de poder consolidada y una persona que se quedó sin vínculos y aislada de sus contactos iniciales le pedí cada cosa... Eso es manipulación, sí. Es una de las denuncias, ¿no? El corte con la familia. Exacto. Eso es una característica de las sectas, ¿no? Romper relación con todo tu mundo anterior. Y una fuerte... ¿Eso ocurre en el Opus Dei? Sí, sí. Marcarnos esta cuestión de... Claro, por todas estas exigencias que tiene la vida religiosa de estas personas, esta cuestión de estar muy separados para la obra de Dios y las posibilidades de sentirte especial y elegido probablemente son factibles. ¿La persona que se quiere retirar se puede retirar libremente o es presionada para que no lo haga? Bueno, formalmente todas las personas de Opus Dei se pueden retirar y hay muchos ex... Pero te tienen que autorizar ese retiro, te has que inscribir al prelado y que... Hay una parte formal que es la que supuestamente, seguramente con este a cambio de Francisco debería deshacerse, que los laicos no tengan que pedir permiso para salir de la orden. Que sí lo tienen que hacer los sacerdotes. Sucede que cuando una persona se retira del Opus Dei, en el caso de haber sido una persona completamente entregada a la obra, lo que decíamos más temprano, ¿no? Sale al mundo y no tiene nada. O sea, entregó su vida a una organización religiosa, trabajó para eso y cuando sale, suerte. Sí, y pasan otras iglesias y organizaciones religiosas, ¿no? No solo cristianas. ¿Pero digo que funcionan así, de esa misma manera? Bueno, todo dependerá de también cuánto haya cortado la persona al estar en el interior sus vínculos con el exterior, ¿no? Con su familia y todo esto. Que habrá casos distintos, ¿no? O sea, yo leí, hay libros, muchos libros sobre esto, y cuando uno lee los testimonios de los ex Opus Dei, hay situaciones distintas. Digamos, no se puede generalizar. Me quedó una duda a propósito de lo que puede implicar esta decisión para la vida de las personas que están vinculadas al Opus Dei. Y vos decías que parte de lo que se cuestiona y de alguna forma se espera que se vea modificado es este nivel de exigencias que se tiene sobre la vida de los laicos. Primero, la decisión del Papa, ¿cómo juega en eso? ¿De qué manera presiona a que se tome esta decisión? ¿Y cuánto eventualmente podría cambiar? Porque, digamos, sobre el Opus Dei, por lo menos desde afuera se dicen un montón de cosas a propósito de las prácticas, que capaz que está bueno que expliques un poco cómo es que se concibe, pero además me imagino que cambiar eso supondría justamente un cambio importante en sus vidas personales y cómo han llevado sus vidas hasta ahora. Sí, sí. Si se aplicara este cambio, posiblemente deberían cambiar las formas de membresía en el Opus Dei y cuáles son los requerimientos para estos miembros laicos. Y eso cambiaría el funcionamiento del Opus Dei, lo haría una institución más abierta en ese sentido y más permeable a la cultura, que ha sido de alguna forma también es una institución que, por ejemplo, se oponía en el principio a los cambios propuestos por el Concilio Vaticano II y, por ejemplo, de estas prácticas religiosas, bueno, de la mortificación, la autoflagelación que tiene que ver con esta cuestión de hacer sacrificios. Que es diaria, ¿no? Sacrificios para Dios, como Cristo hizo sacrificios por nosotros, que es una práctica que antes del Concilio Vaticano II se hacían por muchas órdenes católicas. El Opus Dei las sostiene o las sostuvo, las sostiene por mucho tiempo, hasta hoy. Entonces estos cambios quizás también son una actualización, que el Opus Dei quizás resistió a algunas propuestas del Concilio Vaticano II, y que Juan Pablo II en realidad fortaleció el lugar de los grupos que podríamos llamar dentro del catolicismo conservadores o de la ortodoxia católica, no solo el Opus Dei, los neocatecumenales, los legionarios de Cristo, o sea, no solo el Opus Dei es el único grupo conservador del catolicismo, sino que hay muchos otros que tienen prácticas y ese momento político de la Iglesia Católica de Juan Pablo II es muy distinto al momento de Francisco. Creo que en este cambio histórico se debería cambiar, si las reformas de Francisco generan efectos, debería cambiar también el Opus Dei. Me queda una duda, que es a raíz de una nota que hace el País de Madrid sobre este tema puntual, señalan que a raíz de esta decisión de Francisco, ahora deberán dar explicaciones sobre la gestión de sus centros educativos, la forma en la que educan a los sacerdotes, y también responder a las acusaciones que recibe por abuso de poder, sectarismo, secretismo, coerción o proselitismo agresivo. La duda que me queda es quién y cómo controla que estas declaraciones que tienen que empezar a dar sean reales, ¿no? Sí, digamos, el cambio formal que es evidente, que ahora en vez de los controles cada cinco años van a ser cada un año. Sí. La duda que yo creo que, por eso me generaba la misma pregunta ayer de noche y llamaba a este especialista, pero la diócesis de locales, de los lugares, o sea, el obispo del lugar va a poder intervenir, va a poder supervisar, porque al fin de cuentas Roma está lejos. Claro. Entonces, quizás, si uno lo pensara como otra organización de la sociedad civil, diría lo más lógico, sería que el obispo que está en un lugar, en un territorio que conoce a las personas, y que las instituciones las debería controlar. Yo creo que eso, de alguna forma, se va a reflejar en los cambios que el opus de ahí tiene que hacer, de, como usando esta jerga, no hacer tanto rancho aparte de los otros sectores del catolicismo y tener más esta relación. Nicolás Iglesias, investigador especializado en religión, muchas gracias por haber venido. Gracias. Muchas gracias por estar aquí, Nicolás.